Gracias Juan Pablo, gracias Florencia para la organización de esta reunión en el marco de la Unión Industrial Argentina y gracias a cada uno y a cada una de los asistentes por concedernos este espacio de tiempo. Para nosotros es muy importante poder contar con este espacio para difundir este programa que es Política de Estado. Y esto al punto, como decía Florencia recién, somos tres organismos del Estado los que tenemos programas que financiamos con crédito fiscal. Ellos son el Ministerio de Educación a través del IREC, del cual ya tuvieron una charla, según me han contado recién, y el Ministerio de Trabajo de Nación, charla que nos ocupa en el día de hoy, y el Ministerio de Desarrollo Productivo que seguramente en algún momento seguirá con este ciclo de charlas. Dicho eso, entonces, vamos a hablar de qué trata el programa de crédito fiscal del Ministerio de Trabajo de Nación. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, ahí vamos. Vamos a recorrer y trataré quizás de determinarme para cumplir con el objetivo de tiempo que tenemos previsto y además me interesa mucho dar espacio también al testimonio de dos representantes de empresas de diverso tamaño, de diverso sector actividad y de diversa geografía también, que han participado en el programa y a mí me parece muy valioso escuchar, que ustedes escuchen de la boca de ellos, el testimonio que tengan para dar, además de escucharme a mí difundir la herramienta. Vamos a recorrer cuál es el objetivo de este programa, cómo funciona, quiénes son los organismos que pueden presentar propuestas, cuál es el monto financiable por propuesta, cuál es el presupuesto que tenemos para ello dentro del programa y esta convocatoria, qué tipo de acciones son posibles presentar en el marco de este programa, alguna miscelana respecto de qué otro rubro puede ser financiar en el marco de la propuesta y, muy importante, cómo son las etapas de implementación para, acto seguido, pasar a la oportunidad de que los dos representantes de empresas den su propio testigo. El objetivo de nuestro programa Decreto Fiscal Ministerio de Trabajo de Nación es colaborar con empresas y cooperativas de trabajo para el aumento de su competitividad y de su productividad a través de dos acciones. Acciones de formación profesional o cursos y acciones de certificación de calidad. Esos son los dos tipos de acciones que podemos financiar en el marco de nuestro programa. ¿Cómo se materializa esto? Funciona en tres etapas que cronológicamente hay que ir ordenando. Una primera etapa que es donde la empresa o la cooperativa, también sé que no debe haber cooperativas entre el auditorio, pero para que lo sepan, también una cooperativa de trabajo o de servicio puede presentar una propuesta al Ministerio de Trabajo que implique una o las dos de las acciones que recién le ha tratado de decir. Cursos o acciones de certificación de calidad. Nosotros, el Ministerio de Trabajo, una vez presentadas, las evaluamos y en el caso de ser aprobadas, le damos autorización de inicio a la ejecución de las acciones aprobadas. La empresa o la cooperativa arranca a ejecutar esas acciones y cuando termina de ejecutarlas, en el plazo que se haya dado para hacer, lo que ya hemos aprobado, presenta la revisión de esas acciones, el Ministerio analiza esa revisión y le entrega a la empresa o a la cooperativa de trabajo un bono fiscal. ¿Para qué le sirve ese bono fiscal? Para el pago de impuestos nacionales. ¿Cuál es la aplicación más universal que tiene? El pago de impuestos a las ganancias, pero también puede servir para pagar IVA o también algún impuesto interno. Posiblemente alguna de las actividades que ustedes esté grabada para algún impuesto interno nacional, pues el bono fiscal también sirve para eso. Además, el último uso que entiendo que tiene el bono es un endozo. Alguien puede endosarlo, lo único que por una única vez, por ejemplo, para el pago de materia prima a un proveedor. Para eso también el bono tiene utilidad. Dicho eso, lo que hay que colocar en cabeza es que este es un programa que como vamos a ver a continuación, si encaja dentro de los topes que tenemos establecidos, no absorbe económicamente el 100% el programa de crédito fiscal del Ministerio de Trabajo. Es decir, no vamos a exigir a la empresa una coparticipación en el gasto. Si un curso me salió 100.000, no voy a exigir que 50.000 lo ponga en la empresa. La medida que encaje dentro de los topes que reconoce el Ministerio de Trabajo, lo paga el 100% el Ministerio de Trabajo. Pero hay que hacer la cuenta y la planificación de que el beneficio económico, la empresa cooperativa lo materializa al final de las acciones y luego de que rinde cuenta. ¿Sí? Eso es como para ir colocando en el módulo. ¿Qué tipo de organismos pueden presentar propuestas? Cualquier MIPIME en los términos que lo establece la normativa del CEPIME. Cualquier microempresa, pequeña o mediana empresa, en los términos que la CEPIME lo defina, puede participar de todo. También puede participar cualquier cooperativa de trabajo. Cooperativa de servicios también, en caso de que entiendo que contablemente entran en la categoría empresa, y también pueden participar grandes empresas. Así que prácticamente las únicas empresas que no pueden presentar son aquellas empresas que no llegan a la categoría micro. El resto pueden tomar. Veamos algunas cuestiones respecto de cuál es el monto máximo financiable por propuesta. Yo quiero transmitirles que acá les voy a hablar del monto máximo, una propuesta promedio presentada al programa, rara vez llega, rara vez llega a este tope máximo. Pero, paso final. Si sos una MIPIME, tenés que calcular como tope, hay dos topes. Opera el que primero curva. O bien el 30% de la masa salarial anual, que ahora paso a decir, a qué nos referimos con este término, o bien los 5 millones de pesos. Lo que ocurre primero es el tope máximo de mi propuesta. La masa salarial anual la medimos en términos móviles, no en términos de año calendario, y en la sumatoria de todos los sueldos, los aportes y las contribuciones pagados por la empresa, en el cabo de un año. Para traerlo más a valor, más actualizado, en el caso de la convocatoria 2022, ese año móvil lo medimos desde el 1 de junio 2021 al 31 de marzo 2021. Si soy una cooperativa de trabajo, el concepto es análogo, solo que, en lugar de hablar de sueldo, hablamos de la masa salarial anual, refiere a los aportes a los ahorcadores. Y si hablamos de una gran empresa, en vez del 30% de la masa salarial anual, opera el 0,8%. Hay dos posibilidades de extender ese tope de 5 millones de pesos, o 30 y 0,8% de la masa salarial anual, en la medida de que ocurra una propuesta con alguna de las siguientes dos características. Uno, que sea una propuesta que proponga acciones sobre organismos de la cadena de valor. En eso voy a hablar un segundito en la primera que sigue. ¿A qué llamamos organismos de cadena de valor? Cualquiera que no sea consumidor final, que esté aguas arriba o aguas abajo de mi empresa. Puede ser un proveedor, puede ser un distribuidor, alguien de la estructura de comercialización. Entonces, si una empresa, además de presentar propuestas, o ni siquiera nos presenta una propuesta para formar a sus empleados, nos presenta una propuesta para formar a trabajadores de cadena de valor. Eso ocurre mucho en el caso de grandes empresas. Hay grandes empresas que nos dicen, tú lo quiero pedir, pero porque quiero profesionalizar mi estructura de comercialización, así que mi esquema de formación va dirigido a ello. Si eso ocurre, se admite aumentar el tope de la propuesta a 10 millones de pesos. Por supuesto, siempre superar, sin superar el 30% de la masa salarial anual, o el 0,8% de, si soy grande. Bien. El otro motivo que puede implicar un aumento en el tope, es el hecho de que mi propuesta proponga acciones de formación a trabajadores desocupados. Si mi propuesta propone acciones de formación a trabajadores desocupados, pues bien, el tope puede pasar a 10 millones de pesos. Corolario a quedarse, la propuesta puede tener un tope bien amplio, por ahí no van a tener ninguna restricción. Segundo comentario para decirles, el presupuesto que nosotros, el programa ya tiene asignado, es un presupuesto, para esta convocatoria, de 500 millones de pesos. Además, nosotros tenemos como programa un objetivo de federalizar mejor nuestra asignación presupuestaria, porque hay empresas de otras regiones de nuestro país, yo todavía no los estoy escuchando a ustedes, y no sé de qué regiones del país son, pero en general les cuento a todos, de manera general, que a veces, donde hay capacidades locales, o porque hay agencias de desarrollo, o porque hay alguna institución de formación, que ya viene trabajando con el programa hace tiempo, y que tiene la vocación de asistir a empresas que nos ayudara a formular, bueno, termina ocurriendo que entonces en esta geografía del país, el programa recibe más propuestas y en esta, menos. Bueno, no falta mucho, tenemos mucho potencial para que nos conozcan y se animen con nosotros en varias regiones del país. Entonces, en este sentido, los 500 millones de pesos, los practicamos por eso. Claro, sépanlo como nota de color genético. ¿Qué tipo de acciones pueden presentarte? Lo dije antes, lo paso rápido. Cursos o acciones de certificación de calidad. ¿Cuál es el plazo máximo de ejecución de las propuestas? Nosotros, para este año, establecimos lo siguiente. Si la propuesta incluye solo acciones de formación, que es el 90 y pico por ciento de las propuestas que recibimos, no lo digo como algo negativo, la ejecución de las acciones, les proponemos a ustedes que tengan un plazo máximo de ejecución en seis meses. No piensen en propuestas más largas que eso. Acotémoslo para que ustedes puedan ver materializado el beneficio en el marco máximo de un año calendario. Si una empresa quiere venir a proponer una acción acotada de cuatro cursos para tal, tal y tal grupo de trabajadores o áreas, se puede hacer. Presenta, se lo aprobamos, lo ejecuta, termina ejecutando lo rinde. Como máximo, propuestas de seis meses de ejecución en tal, ¿sí? Y si es una acción de certificación de calidad, como naturalmente ya sabemos que las acciones de implementación y certificación llevan más tiempo, en ese caso, el plazo máximo es doce meses. Si en algún caso llegara a suceder, aprobada la propuesta, que en ejecución me quede corto con los seis meses, o con los doce meses, o a los doce meses, vino buroventas o vino IRAM y no me aprobó la certificación y no quiero perder el apoyo del ministerio y voy a volver a darle evaluación, voy a corregir las no conformidades y volver a dar la certificación más adelante, presenta una nota explicando los motivos por los cuales solicito una prórroga. Le estoy controlando la propuesta y no le quepas dudas que se la vamos a probar. Pero tratemos de enmarcar el plan en este horizonte de tiempo. Respecto de los cursos, a veces nos preguntan ¿y qué tipo de cursos? ¿Y quién define cuál es el curso? ¿Me lo va a venir a decir a mí el ministerio de trabajo? Respuesta, no. El tipo de curso que quiera hacer, qué persona experto o qué institución de formación quiero que lo dé, esa es toda una definición que se da a la empresa de la autooperativa para sí misma. Lo que nosotros vamos a evaluar cuando ustedes nos hagan la propuesta es le vamos a pedir una breve reseña de la empresa porque siempre nos interesa contextualizar sobre todo las empresas que todavía no conocemos, cuál es el diagnóstico actual y cuáles son los desafíos o las oportunidades que quiere aprovechar por las cuales da marco a la presentación de la oferta. Bueno, entonces nosotros lo que evaluamos es una reservacionalidad en ese plan. Luego entramos a ver, bueno, ¿qué curso quieren venir a pedir? ¿Qué capacitación están pidiendo? ¿A quién se la quieren ofrecer? ¿A qué institución o a qué experto o experta eligen para dar ese curso? Así que esas definiciones las da pura y absolutamente la empresa en base a sus necesidades. Seguramente la OIA podrá asesorarlos frente a algunas necesidades o consultas. Nosotros como organismo de Estado estamos como equipo técnico a disposición durante toda la etapa de formulación a responder todas las propuestas que ustedes tengan. Lo que naturalmente no podemos hacer es de ninguna manera decirles este tipo de cursos me parece que está bien acá o está bien allá porque sería interpretado como direccionar la acción, cosa que no queremos hacer. Pero sí, eventualmente favorecemos el intercambio entre empresas que ya han participado del programa para que se consulten experiencias. Eso, si se desea. Bien. ¿Aclaro esa cuestión? Sí, Santiago, comentamos. Sí, qué tal, buenas tardes. Acá cuando hablamos de dictados una entidad capacitadora o un docente con antecedentes, las entidades capacitadoras tienen que estar inscritas en algún registro, tienen que tener una habilitación y el docente con antecedentes vinculado a la temática también tiene que tener alguna certificación o algo para que sea aplicable. Gracias, Santiago. Mira, si es docente no tiene que estar inscrito en ningún registro. Yo sé, y está bueno que lo pregunten, porque el programa de crédito fiscal de la TEPIM, entiendo si pide que están inscritos en un registro de expertos PIME. Si es una persona física no pedimos que esté inscrito en ningún registro. Si es una institución de formación, como el programa se marca en una dirección de formación continua que tiene años de trayectoria, es cierto que nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos un registro de instituciones de capacitación y empleo, al cual es súper sencillo inscribirse. De hecho, incluso, cuando vos presentás la propuesta, si la institución que querés elegir al minuto que presentás la propuesta no está inscrita, eso no constituye un impedimento para que evaluemos la propuesta. ¿Sí? Llegado el caso, cuando te aprobemos la propuesta, vamos a avisarte a vos que facilites o directamente nos contactamos con la institución de formación para decirle inscribite en este formulario. Pero no es una condición sine qua non para la presentación de la propuesta. Perfecto, gracias. Bien. Los cursos pueden ser cerrados y llevamos cursos cerrados a los cursos a dos, diseñados por la empresa y para la empresa. O sea, la empresa eligió en qué quiere formar, eligió al estético o a la institución que le va a dar la capacitación y en general viene a la empresa, en general es lo que más nos gusta, que enseña dentro de las instalaciones de la empresa. Pero también puede ser un curso cerrado donde uno dice no tengo la instalación adecuada para enseñar esto quiero mandar a cuatro trabajadores del área de matricería a que hagan este curso en, no sé, la escuela de capacitación de la DINRA por tal o cual cuestión. Sí, curso cerrado es curso pensado para y por la empresa. Y también existe lo que se llama curso abierto que no voy a entrar en detalle, sencillamente curso abierto es un curso arancelórico. O sea, un curso donde la empresa no quiere generar el espacio de elegir un docente y traerlo a la instalación de la fábrica porque además no tiene mucho sentido porque quizás es que a una persona del departamento técnico quiero que haga un curso de diseño industrial que ya se ofrece una institución pública de oferta pública a la cual le pago el arancel para que haga el curso y punto. Bueno, eso es un curso abierto. También se puede. Me apunto. ¿Quiénes pueden ser los destinatarios de las acciones? No solo empleados sino también como anticipé antes trabajadores o trabajadoras de empresas de la cadena de valor sean empresas sean cooperativas o desocupados. En el caso de que se decede presentar formación a desocupados lo que nosotros decimos es esto. Algo que les va a parecer una obviedad pero lo aclaramos en temáticas que tengan que ver con el área de la empresa. Después, la segunda aclaración también obvia pero lo aclaramos es que haya en el alcance de la formación a desocupados un criterio lógico en base a la dotación de la empresa. Nosotros no le vamos a pedir a la empresa que si forma un desocupado lo incorpore laboralmente. No. Lo que le vamos a pedir es que haya una perspectiva de que potencialmente en el mediano plazo pueda ser incorporado. No que lo incorpore. No va a haber nada más importante para un trabajador desocupado haberse formado en las instalaciones de una empresa aunque no quede incorporado. Eso ya va en su currículum y a su vez para la empresa la actividad de la capacitación dirigida a desocupados puede ser una forma de ir armando una bolsa de trabajo o un servillero de potenciales ingresos. Bien. ¿Qué financiamos? Me apuro porque quiero dar tiempo al resto. Honorarios docentes que en general es el costo más sustantivo que las empresas necesitan. Ya antes me van a tener que haber dicho quiero un curso de tal tema con tal contenido con tal carga horaria eso lo vemos después en detalle y para ponerle valor a ese curso hay que multiplicar la carga horaria que tenga el curso por el honorario docente. Nosotros para esta convocatoria estamos financiando hasta 3.000 pesos la hora. ¿Sí? Esto ya lo comenté antes con la pregunta de Santiago puede ser persona física o institución además marginalmente si es un curso de oficio o si en la industria no puede ser y requiere el consumo de insumos nosotros podemos financiar hasta 5.400 pesos de insumos por participante ¿sí? Además si es un curso que va dirigido desocupado y además para hacer el curso requeriría una determinada ropa de trabajo y elementos de protección personal no podemos pretender que la empresa cooperativa lo aporte para el desocupado entonces el ministerio de trabajo en ese caso específico aporta 4.500 para ropa de trabajo y 6.750 para elementos de protección personal equipamiento también pero el equipamiento lo aportamos si y solo si la empresa viene a presentar una propuesta que tiene un entramado institucional conectado con una institución de formación es decir no financiamos equipamiento para que quede dentro de las instalaciones productivas de la empresa ahora si es una empresa que tiene vínculo con una escuela técnica o con un centro de formación profesional en la que se forman profesionales o profesionales o trabajadores que son reconocidos por la empresa porque habitualmente es una búsqueda habitual de potenciales interesantes a la empresa y la empresa le quiere retroalimentar a esa institución de formación con equipamiento de formación que le vaya sirviendo para estar actualizados eso es tan difícil en ese caso el equipamiento en el marco de la propuesta puede llegar a eso además ah pasemos ahora eso creo que es lo más importante en relación a cursos en relación a acciones certificaciones de calidad de procesos nosotros financiamos las dos etapas claves de una acción de certificación que la implementación prepararse y la certificación evaluarse en ese caso financiamos hasta 750 mil que es una implementación por vez primera o 150 mil si es una rebada para prepararse y para certificar 585 si se evalúan por primera vez en esta norma y 420 si se evalúan para mantener la visión ¿sí? ahora bien ambas acciones son financiadas si solo si se logra la certificación si no se logra la certificación no vamos a poder reconocer el costo de la implementación ¿sí? esto es un poco nosotros para asegurarnos que si se van a embarcar en esta actividad lo hagan si bien nunca tienen la garantía con una decisión real de la de la conducción de la empresa en lograr esa certificación y les vuelvo a repetir si no logra la certificación los esperamos nos presentan una nota y esperamos hasta que lo hacen cuando logra el certificado financiamos los dos los dos procesos las normas que por esta convocatoria estamos financiando son estas que se listan después seguramente Florencia le va a socializar este powerpoint yo no las voy a leer ahora lo que nosotros hacemos es convocatoria escucharnos a ustedes pedirles retroalimentación y en función de eso vamos viendo que norma mira greco ustedes más o menos deben haber leído ya la que estaban en exposición y después les acercamos el powerpoint además sepan ustedes que entendemos que para la tarea de formulación y acompañamiento de la propuesta sobre todo en el caso de empresas firmes industriales no tienen equipos propios que puedan sentarse o dedicarle tiempo a formular y ejecutar la propuesta y nosotros el ministerio de trabajo no queremos que eso sea una barrera de acceso al programa entonces existe si la empresa lo necesita el gasto de honorario de formulación y acompañamiento de la propuesta que puede ser hasta un 10% de los costos juntos más un 5% de la opción de certificación de mentalidad todo ello en un tope máximo de 250.000 pesos idea que queremos que les quede es por favor que esto no sea una barrera central etapas etapas y la voz muy larga porque algo dije al principio y además porque en el caso que ustedes quieran consultar tanto Florencia desde la UIA como nosotros en el Ministerio de Trabajo les voy a dejar los datos de contacto y lo van a poder consultar hay una primera etapa de presentación de propuestas que ya dije del 25 de julio al 30 de noviembre nosotros vamos a ir cortando cada mes y medio y vamos a ir evaluando las propuestas que ustedes nos presenten por una primera plataforma de crédito fiscal todas las propuestas que superan el puntaje mínimo las vamos a notificar de que tienen 10 días hábiles para formalizar la propuesta por tal donde se genera un expediente y a los 10 días aproximadamente van a recibir una resolución del Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo aprobándoles las acciones aprobadas y diciéndoles a partir de qué fecha pueden iniciar acciones ese es otro aspecto significativo el programa del Ministerio de Trabajo les dice cuando las aprueban desde qué fecha tienen autorizado el inicio de acciones si ustedes tuvieron que iniciar acciones antes de que les llegue nuestra aprobación no vamos a poder reconocer esa acción comprendemos que eso ocurre pero bueno de todas las acciones que presentaron esta quedará descontada no hay problema ¿sí? ¿qué más? y si cuando hacemos este corte lleváramos la propuesta su propuesta no llegó al mínimo nosotros nos vamos a contactar con ustedes con ustedes con nosotros y no se preocupen que podemos conversar qué fue por qué recibió una calificación que no llegó al mínimo qué es a nuestro criterio lo que merece reformularse y también los escuchamos ¿sí? así que pueden volver a presentar en el marco de la misma convocatoria la propuesta reformulada ¿sí? después siguen las etapas que les comenté al principio importante que ustedes sepan sobre todo aquellas empresas que alguna vez participaron antes el año pasado hicimos requinibilidad de procesos internos nosotros hoy estamos en un test y medio de tiempo entre que la empresa rinde cuentas y le estamos emitiendo el bono fiscal ¿sí? dicho eso Florencia traté de apurarme me gustaría si a vos te parece bien escuchar el testimonio de Ángela Contino por la empresa Refinería del Norte que como vos dijiste al principio es una empresa grande de Santa refina productos derivados de petróleo bueno le escuchamos a ella las preguntas libres que ustedes quieran hacer Sí perfecto Eva les damos la palabra y luego vamos a dar un espacio de preguntas así que quienes quieran ir anotándolas en el chat excelente ¿estará Ángela? está Ángela pero no se la está escuchando la veo ahí hablando pero no se escucha si querés mientras Ángela arregla el tema el micrófono que eso me ha pasado podemos pedirle a la empresa que es una empresa mediada que es la primera vez que participa del programa crédito fiscal en la que está ejecutando ahora así que también puede darnos su perspectiva puede ser valiosa sí sí perfecto tenemos a Emilia y a Carlos así que si quieren tomar la palabra hola qué tal un gusto mi nombre es Emilia lo tenemos a Carlos conectado no sé si él va a querer iniciar sí ahí Emilia hola buenas tardes perdón ¿qué tal? justo estoy en el medio también de otro de una que tengo que editar un curso ahora dentro de un rato pero bueno no quería dejar de estar sí básicamente nosotros mi nombre es Carlos Aguilar estamos acompañando a la empresa ARAC en todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos y bueno desde la fundación de recursos humanos en red esta herramienta la venimos usando hace más de 10 años con lo cual en cada empresa que intervenimos buscamos se le dé digamos intervención básicamente porque le permite al área de recursos humanos contar con un presupuesto de capacitación que recupera año tras año y que se actualiza año tras año también entonces eso es fundamental sobre todo en las en las pymes poder contar con algo que sabe que después vas a recuperar un poco por favor si podés a qué se dedica la empresa a elaborar productos de pulverización para agricultura válvulas boquillas tapas y filtros entiendo es un referente del mercado a nivel latinoamericano ¿me equivoco? si no no te equivocas ARAC se dedica a elaborar esos productos en Argentina nosotros los recibimos ya elaborados de Italia donde tenemos nuestra casa madre y acá particularmente manufactura argentina es todo tipo de cableado somos líderes en el país y bueno no solo abastecemos al agro sino también a lo que es maquinarias viales y bueno máquinas de limpieza y bueno estamos explorando otros mercados así que no solo Latinoamérica como venimos de Italia también proveemos el mercado de allá de Europa contanos para inspirar al resto de las empresas la propuesta de estas convocatorias que está actualmente en ejecución en fase casi determinante ¿para qué la aprovecha uno? Desde recursos humanos nosotros implementamos un plan de capacitación anual por esos seis meses que ya lo estamos terminando y lo que hicimos fue tratar de generar mano de obra específica de generar especialistas en la empresa y de esa manera mejoramos el servicio que damos y seguimos apuntando a diferenciarnos como empresa justamente a través del servicio así que nos sirvió mucho para generar justamente esa mano de obra especializada que después en el mercado laboral es difícil conseguirla sí primera vez sí no vas a poder opinar sobre el mecanismo de revisión del cual me siento muy segura pero bueno ya va a favor bien bien algo más que queda relevante decir Carlos algo que quieras ampliar no en realidad de lo que te comentó recién Emilia Eva es este cuando se pensó el plan de capacitación como le dice ella se pensó desde ese lugar de mejorar la empleabilidad y la calidad del capital humano entonces se desarrolló todo un programa específico para el área de producción para los chicos que están en el área de producción y después se fue buscando seguir la misma línea para los otros sectores de la empresa recursos humanos el área comercial el área de administración y bueno también este cuando uno eleva o busca elevar la base operativa los que están al frente de los grupos también tienen que responder a esa nueva demanda por ende también se llevó adelante un programa de capacitación para los líderes perfecto perfecto gracias Emilia gracias Carlos gracias se solucionó con Ángela el tema del audio hola si se escucha ah perfecto bueno buenas tardes a todos volviste a mutear Ángela si te logras desmutear contanos espontáneamente lo que te interesa mientras vos te podés desmutear yo le cuento al resto que a diferencia de Aran la empresa de refinería del norte viene aprovechando el programa de crédito fiscal desde capaz que desde la primera edición que tuvo el programa en el año 2009 y lo aprovecha sucesivamente ahí está Ángela con audio no bueno entonces yo voy adelantando algunas cosas que sé en el caso de la propuesta actual aprovecha plantear una batería de cursos del orden de los que la empresa tiene que dar y quiere dar en materia de higiene y de seguridad no es una empresa de refinería de petróleo imagínense que existe un aspecto crucial y esencial así que hay una batería de 5 o 6 cursos que están vinculados con esos temas prevención extinción de incendios izaje cuidado con el manejo de tipos de izaje y alguno más que no me acuerdo eso por una vez hola hola ahí está Ángela ahí está ahora me escuchan disculpen tengo muy mala conexión no perfecto ahí va bien bien bueno mi nombre es Ángela Contino yo trabajo en recursos humanos de refinor geográficamente estoy ubicada en Campo Urán nosotros estamos tenemos nuestra refinería en el interior de la provincia de Salta nosotros bueno participamos del crédito fiscal este programa hace más de 10 años bueno decirles que como un poco decía Eva por la industria a la que nosotros pertenecemos si hacemos muchas capacitaciones y nuestros planes están vinculados a toda la parte de calidad seguridad y medio ambiente también además de capacitar al personal propio también nosotros tenemos la intervención muy directa de personal de contratistas a la cual también se los capacita para realizar la conducción segura de equipos de izajes de auto elevadores eso por la parte digamos operativa y luego tenemos capacitaciones relacionadas a emergencias que también se capacita y se trabaja fuerte en eso en todas en todas las locaciones de refinor de poder estar preparados ante una situación de emergencia y por otro lado también trabajamos en el desarrollo de otros tipos de competencias un poco más blandas o de gestión actualmente por ejemplo estamos trabajando en un programa de mandos medios bueno nosotros al pasar de los años este programa nos sirve justamente para eso para trabajar fuerte en lo que es la seguridad calidad y medio ambiente que es el pilar de todas nuestras operaciones y Ángela también tenía la propuesta actual digo la empresa de pinería ya tiene la certificación ISO 9001 exacto sí también están aprovechando por ejemplo digo para inspirar un poco al resto el marco de esta propuesta para hacer un refuerzo de formación en sostener vivo ese sistema de calidad no me acuerdo exactamente como se llama el curso pero digo a pesar de tener ya implementada y viva el sistema de calidad del conjunto 9001 hacen ahí aprovechan algunos gustos de refuerzo para sostenerlo eso entre la dotación ¿no es cierto? exactamente nosotros tenemos pensado y programado hacer la recertificación de las normas aprovechar también este programa para eso a nosotros bueno nos viene de 10 obviamente porque también como decía el aspecto de calidad es muy importante para nosotros así que está planificado hacerlo bien muchas gracias Ángela gracias a ustedes sabíamos que tienen otros compromisos y gracias por haberte hecho la planificación de tiempo compartirlo no sé si el resto del auditorio quiere aprovechar para hacerles alguna consulta a ellos juro que no intervengo no ahí Eva les habíamos pedido que bueno primero agradecer a las empresas que contaron su experiencia y también abrir a que todos los que están presentes hagan preguntas en caso de que haya quedado alguna duda de la presentación tanto de Eva como de las dos empresas que hablaron tenemos ahí habíamos pedido que en el chat consulten tenemos unas consultas ahí Eva en primer lugar preguntaba Milagros si una maestría ingresa dentro de la formación no buena pregunta posgrado terciario universitario no ok bien después tenemos la otra pregunta si no veo mal es la de Matías Matías si querés hacerla hablando así no leo todo lo que lo que has escrito si no lo leo sin problema hola qué tal buenas tardes bueno voy a tomar tiempo para escribirlo para que quedes en tienda pero bueno lo voy a hacer hablándolo por la parte más que nada nosotros queremos empezar con el tema de la certificación de soy Matías Jerosa del agrícola acá de Crespo una cooperativa también grande y queremos empezar a trabajar con si bien ya tenemos certificado la fábrica de alimentos queremos entrar con el programa para justamente recertificar y también la idea es otros rubros de la cooperativa certificar normas de calidad inocuidad alimentaria y bueno también la parte de higiene y seguridad si podemos la consulta es cómo se reconoce el monto el monto total si se divide hacer normas ISO si se divide o por ser rubro distinto igualmente como que se gestiona el total gracias Matías mira afortunadamente tengo buenas respuestas para darte decirte que podés pedir el combo que necesites porque es cierto nosotros cuando una empresa certifica un paquete de calidad ya sabemos que a veces difiere del alcance en esa toda la empresa en cierto sector a veces si tiene muchos establecimientos en este establecimiento si en este establecimiento no la verdad que nuestra normativa a favor de la empresa cooperativa no entra en ese detalle no exigimos si es para toda la empresa así que podés pedir varias paquetes de acciones podés pedir la recertificación de 9001 donde ya lo tenés y además pedir la certificación de la de seguridad y quien en cualquier forma así que podés hacer el combo que quieras no creas que lo tenés que asistir junto tampoco no te vuelvas loco ese es mi consejo pero podés hacer y cada tope funciona individualmente para cada acción claro esa era la consulta si el tope era o se dividía al ser una misma norma o no o funcionaba por el total perfecto no por ejemplo por la de banima para la reválida de la implementación porque a veces necesitas no necesitas no necesitas pero si necesitas que venga un experto a resucitar algún experto o plato o necesitas no de calidad y vos ya la tenés certificada por el proceso de implementación hasta 150.000 y por llamar al organismo certificador a que te evalúe hasta 420.000 eso por un lado después si tenés una nueva norma tenés hasta 750 por implementar y 585 para el organismo certificado para que te evalúe ¿se entiende? si, si, perfecto ahora si entiendo muy bien muchas gracias tenemos ahí a Juan que está preguntando si incluye la capacitación a través de alguna plataforma virtual buena pregunta yo en su momento no quise exagerar y pasarme del tiempo los cursos pueden ser 100% de sus clases presenciales también pueden ser algunas clases presenciales y otras virtuales a eso lo llamamos semi presencial y también pueden ser 100% virtuales la única aclaración que les hago en este sentido es esto todavía el programa nuestro no tiene preparado la presupuestación para reconocer cursos virtuales y asincrónicos ustedes vieron que hay algunas actividades de capacitación cortas que son autoadministradas nosotros reconocemos que estas capacitaciones tienen validez pero la verdad es que no las estamos financiando en el marco del programa porque tenemos que todavía ensayar a qué costo las reconoceríamos porque naturalmente no las podemos reconocer al costo como si el docente estuviese parado frente a una cantidad de trabajadores o sea que clases virtuales y presenciales o clases 100% presenciales pero todas las instancias sincrónicas una persona cubriendo el rol docente frente a las personas que se vayan a capacitar después voy a leer ¿hay más? ¿no hay más preguntas? ¿hay alguna otra pregunta? me falta explicar Flor a continuación ahí tenemos sí a Gonzalo y Eliana primero Gonzalo hola ¿cómo andan? buenas tardes bueno me presento mi nombre es Gonzalo represento a Kayama en la vida joven y ahora me toca ser coordinador del bloque joven de formación participé para el armado de este ciclo de charlas y un poco mi pregunta viene para tratar de entender bien las herramientas que tenemos a disposición como industriales de los distintos ministerios quería saber si vos me podías ayudar a entender cuál es la diferencia entre el crédito fiscal del ministerio de trabajo y el crédito fiscal que ofrece el ministerio de desarrollo productivo qué buena pregunta Gonzalo mirá respuesta entiendo que hay acciones que se superponen en ambos programas entiendo que el ministerio de desarrollo productivo también tiene dentro de sus actividades formación y capacitación a trabajadores también tiene procesos de certificación de calidad a veces hay algunas características en el caso de desarrollo productivo que pide por financiamiento desarrollo productivo para algún tipo de actividades admite que las acciones sean de consultoría nosotros no financiamos acciones de consultoría pero te reconozco Gonzalo si la pregunta va sintiendo la dificultad en el palestero de España además te aclaro que no te puedo dar una pregunta rotunda la verdad es esta y eventualmente después podemos hacer una pequeña reunión de trabajo entre el equipo técnico del programa de desarrollo productivo y nosotros para ver bien la diferencia la verdad que sé que hay a veces superposiciones yo a veces cuando a mí me consulta una empresa a quien la presento en desarrollo productivo en el ministerio de trabajo yo no me atrevo de decirle presentarlo allá y no lo presento acá presentarlo acá y no allá a veces hay dinámicas que tienen que ver con en qué momento sale la convocatoria de desarrollo y en qué momento sale la nuestra naturalmente sepan que igual si termina una misma empresa o se termina aprobada la propuesta en los dos lados en una de las dos la tiene que reducir entonces decirte que desarrollo productivo tiene un componente de consultoría que nosotros no tenemos decirte que para determinado tipo de gasto desarrollo productivo pide cofinanciamiento nosotros no pedimos lo máximo que vos tenés que fijar es si los 3.000 pesos por hora docente te alcanzan o te faltan pero cofinanciamiento no te vamos a pedir y después hay algo que tiene que ver en el orden de la temporalidad cuando lanzó la convocatoria desarrollo productivo y cuando no la verdad es que acá me ponen el machete de otra diferencia nosotros grandes grandes empresas tienen permitido presentar propuestas para el programa que hay topical en el centro de trabajo en el desarrollo productivo no porque ellos tienen otras herramientas de apoyo para las grandes empresas después puede pasar también alguna vez me lo ha dicho el equipo técnico de desarrollo productivo aunque no lo veo establecido con claridad en la normativa desarrollo productivo en el caso de escalación a trabajadores desocupados está más condicional si yo soy una empresa que estoy como no sé me estoy montando pero todavía nos consultaba el desarrollo productivo nos pasa más un conglomerado de cinco marcas de indumentaria que se habían asociado en un establecimiento industrial en cada marca que había abandonado el pargata para confeccionar entonces eran cinco marcas distintas poniéndose de acuerdo para la confección y necesitaban formar a muchas personas locales desocupadas para saber hacer como ellas pretendían pero esto de salir a capacitar a muchos desocupados excedía las posibilidades de desarrollo productivo entonces no nos venía a pasar a nosotros al Ministerio de Trabajo pero sería falso si yo te digo que la principal actividad nuestra va dirigida a desocupados porque al final las propuestas que recibimos y es lógico las empresas las piden en primera medida para sus empleados así que no sé si aclaré o oscurecí eventualmente podemos trabajar un poquitito y después cuando lo tengamos más claro pero creo que las diferencias las dije así mismo como admito que algunas cosas que son iguales te agradezco te agradezco la respuesta y te tomo esa parte donde por ahí nos propones hacer una reunión entre ustedes y el Ministerio de Desarrollo Productivo como para bajar a tierra bien hacia dónde encarar en función de lo que querramos hacer como capacitación para después salir a comunicarlo que es un poco el objetivo de estas charlas para ver hacia dónde ir bueno igual mientras persiste la duda ustedes presenten que nosotros tenemos la comunicatoria bien pero hacemos esta reunión obvio bueno gracias ahí por la respuesta Eva Eliana bien gracias bueno me presento buenas tardes a todos mi nombre es Eliana Galarza formo parte también de Fundación Recursos Humanos en Red como está hablando Carlos hoy del equipo de ARAJ mi consulta más que nada iba por el lado de si hay alguna incompatibilidad entre crédito fiscal en la parte de que se puede sumar a desocupados para los programas de formación con los programas de entrenamiento o PIL ¿por qué me consulta? porque me ha pasado en empresas donde abrimos para sumar a desocupados porque hacemos muchos programas de entrenamiento o de PIL y a la hora de cargarlos nos da como rechazado porque por la respuesta que tenemos es todavía no son compatibles los programas pero bueno a la hora de solicitarle a las oficinas de empleo participante nos encontramos que a lo mejor de un cupo de 5 personas nos mandan 1 o de un cupo de 10 nos mandan 3 entonces saber eso si hay buena forma para aprovechar ya que tenemos los chicos de entrenamiento sumarlo a la capacitación gracias gracias Eliana le aclaro al resto para que sepa Eliana como como referente de una institución de formación que trabaja con muchas de las empresas que presentan en convocatoria conoce no solo este programa sino otras herramientas de apoyo que tiene el Ministerio de Trabajo para la inserción laboral uno de esos programas es el entrenamiento y otro de los programas son los programas de inserción laboral entonces Eliana está haciendo la consulta en relación a esos otros programas y en relación a eso ella dice si una persona está dentro de un programa donde el empleador tiene beneficio para la incorporación laboral de esa persona si esto es incompatible con que esa misma empresa esté presentando una actividad de capacitación dirigida a esa misma persona entiendo lo que dice Eliana esa era una incompatibilidad de un sistema de información que no tenía sentido y que ya está corregido ya está corregido ah perfecto si yo ahora quiero cargar chicos a lo mejor me queda la vacante y los tengo en entrenamiento puedo cargar los datos y puede que lo acepten también para la participación en esta capacitación perfecto muchas gracias gracias Eliana Fabio ¿qué tal? sí Fabio Deleo es mi nombre represento a Camima y mi empresa es DMD compresores quería consultar si si esto este este plan fiscal estos bonos tienen alguna restricción con el tema de nóminas porque por ejemplo para algunos planes que el Ministerio de Trabajo tiene para no sé TESUMO y ese tipo de planes en algunos casos cuando hay baja de nómina o aumento de nómina bueno hay algunas condiciones con respecto a la nómina ¿esto tiene está relacionado también con nómina o es un o es avión? no no Fabio una vez que vos tenés el bono fiscal nadie va a controlar si tu nómina permaneció igual si dio bajo no pero no es condición no se controla tampoco al pedirlo ¿lo hay dentado? o sí porque nosotros había veces que pedíamos el plan a veces circunstancialmente te baja la nómina porque también la gente hoy en muchos casos rota y había veces que no accedíamos al plan de sumo por ejemplo porque había bajado la nómina eventualmente pero nosotros queríamos incorporar gente con el plan de sumo para aumentar la nómina y nos decían nos dijeron que no que no se podía entonces por eso lo preguntaba para ver si si había alguna restricción con respecto a nómina o esto era un tema de capacitación que va por otro camino y no sé exacto exacto nosotros te preguntamos cuál es tu nómina pero nosotros te preguntamos cuál es tu nómina pero para tener un dato característico entiendo que algún programa aún siendo del mismo Ministerio de Trabajo por ejemplo cualquiera del abanico de sumo como son programas de determinados beneficios para la infección laboral estén condicionados a lo que es la nómina pero en el caso nuestro son acciones de certificación y de formación así que nada te preguntamos qué nómina tenés pero para caracterizar nada la condición es ser una empresa mi PYME en los términos de la CEPYME o gran empresa o cooperativa de trabajo de servicios y no estar incluida en el RETSAL el RETSAL es un registro que el Ministerio de Trabajo tiene en empresas que están con sanciones laborales pendientes de resolverse no quiere decir que si están pagando algún convivio en cuota no están en PESAL hay un registro público que se llama RETSAL si la condición es no estar ahí adentro básicamente pero no controlamos la evolución de la nómina y un tema si me permiten que te quería comentar es con este tema de 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 la educación habría que buscar a ver si se puede encontrar algún mecanismo a través del Ministerio de Educación para que los chicos vienen muchas veces a las prácticas profesionalizantes la verdad que cuesta mucho que las empresas le den bolilla de esto pero es como forma parte de la educación del plan de educación de los chicos esto lo rige el Ministerio de Educación de cada en las provincias hay un tema que es importante también para la inserción laboral de los chicos que es la formación de sus formadores es decir los profesores mismos que les enseñan a los chicos en los colegios muchas veces necesitan actualizaciones y el equipo que muchas veces es más fácil que las reciban dentro de las mismas empresas o las instalaciones de las mismas empresas lo digo como un tema para futuro pero que es interesante Fabio lo que planteas es algo que también tenemos como acción dentro del departamento para seguir encarando quizás más con el Ministerio de Educación pero me parece gracias por traer la pregunta y la tomamos en el departamento también y hacemos respondemos las últimas dos preguntas que ya estamos en horario las que están en el chat y les voy a dejar acá en el chat el contacto de educación de UIA mi contacto y Eva si vos querés dejar tu contacto ahí también o cuando compartimos el material ahí mandamos también los datos de referencia lo tenía en el material pero ya mismo lo voy en paralelo en el chat te leo la pregunta la primera es si las actividades deben tener fecha posterior a la aprobación o se pueden incluir capacitaciones que estén en curso o finalizadas es si bueno responde si quieres responder eso en ese caso nosotros las acciones que podemos reconocer son aquellas que transcurran después que le dimos la señal de largada todo lo que se haya hecho antes de que les hayamos dado la señal de largada no se puede reconocer aún cuando se haya iniciado en el periodo de tiempo que haya transcurrido desde que se presentaron las propuestas hasta que aprobaron así que el retrativo no bien y la otra la última pregunta es ¿qué flexibilidad hay para modificar la propuesta de formación presentada? bueno como todo en la vida uno tiene aprobado un plan y después la realidad puede desviarse un poquitito de ese plan hay algunas cuestiones que se pueden modificar otras más cualquiera puede decir yo quería hacer este curso pero ahora no lo quiero hacer lo renuncia a la ejecución de curso digo si me aprobaron cinco cursos pero hice tres y no quiero hacer los otros dos no hay problema renuncia termina y rinde con los tres cursos después ¿hay algún grado de libertad que la empresa pierde? ¿en qué sentido? así como les digo que el Ministerio de Trabajo les puede financiar la completitud de lo que pidan mientras que no supere el tope les digo esto si la acción es un curso cuando ustedes que el curso desean iniciarlo tienen que dar aviso al Ministerio todo esto se lo explicamos después más cuando estén ejecutando ¿no? entonces ahí en ese minuto donde ustedes dicen quiero que este curso arranque el 4 de octubre además nos tienen que decir ¿cuántas clases las voy a dar tal, tal, tal día de tal hora tal hora en tal lugar ¿esto por qué? porque así nosotros tenemos en el Ministerio de Trabajo una estructura aislada de la nuestra como programa que supervisa las acciones de la Secretaría de Amplio ¿en base a qué? en base a eso que está informado cuando les dijimos que era cada una de las clases de ese tipo entonces ¿en qué pierde un grado de libertad de la empresa? si tenía una clase prevista el jueves y resulta que el martes salió de funcionamiento un equipo y se le retrasó toda la actividad de producción del martes y la necesita conversar el jueves es natural que la empresa diga levanto la clase del curso porque tengo que recuperar horas productivas lo que tiene que la empresa hacer es acordarse que tiene que mandar un mail a un técnico del programa nuestro y avisarle che la clase del jueves la levanto y la recoloco tal otro día en eso es lo único que pierde el grado de libertad entonces ¿puede cambiar? si lo que pasa que todo cambio tiene que como mínimo ser informado en el Ministerio de Trabajo después ver los detalles se puede renunciar a veces la gente tiene miedo a renunciar a una parte de las acciones no hay problema no entra en ninguna lista de gente vista con mala cara si algún curso no lo puede hacer avisa este curso finalmente no lo va punto disculpen ¿me puedo hacer una última pregunta? es una mezcla de lo que había hecho Eliana antes que nada bueno mi nombre es Fiorella es una mezcla de la pregunta que realizó Eliana y uno de los chicos aquí en el chat nosotros actualmente tenemos chicos que ingresaron con uno de los planes del Ministerio del Gobierno y a la vez por aquí preguntaron si aquellos que ya recibieron una capacitación y había que tener finalizado una capacitación o está en curso en este caso lo reconocerían si hay un ejemplo de seis meses y ya comenzaron pero faltan cinco meses todavía ¿reconocen una parte de eso o directamente quedan en el número? No podemos reconocer cursos que ya hayan arrancado antes de la aprobación pero en el caso de que eso ocurra Fiorella eventualmente podés llamarnos y podemos ver alguna cuestión pero yo no te lo puedo decir y asegurártelo por ejemplo reconocer las clases que fueron hechas con posterioridad a la aprobación podemos analizar sobre tu pedido algún tipo de excepción en ese sentido Bueno me parece que ya terminamos con las preguntas si quieren postular lo hacen a través de la página ¿no? ¿Postular proyecto Eva? Sí, sí Bien Perfecto Le escucho en el chat la página web muestra que además después Florencia yo te puedo pedir a vos ¿no? que socializo de PowerPoint Sí, sí, sí nosotros vamos a mandar por correo ya para finalizar les comento que vamos a mandar por correo a quienes se inscribieron en el formulario de Google todos los correos que registraron ahí van a recibir el material de la reunión y bueno la grabación va a quedar en YouTube disponible quienes no se inscribieron dejé hace un ratito en el chat el formulario para que dejen ahí su correo así les llega el material y bueno agradecemos a las dos empresas que presentaron sus testimonios y a Eva por el tiempo y la claridad Gracias a ustedes y sepan todos todas que acá no somos una pantalla hay un equipo de gente me están viendo ahora a mí pero somos un equipo de gente dentro de la estructura central y además después en las estructuras territoriales de los universos agencias territoriales del ministerio del país que estamos para ayudarlos mientras estén formulando toda la asistencia cuando apretaron el botón de presentar ahí sí tenemos que nos les obliga a hacer un silencio para evaluar y cuando les notificamos el resultado podemos volver a hablar pero estamos para ayudarlos bueno y recordamos que hasta el 30 de noviembre tienen tiempo para hacer las postulaciones bueno saludos a todas a todos muchas gracias por participar y nos vemos la próxima gracias muchas gracias un día a todos buenas un día a todos